Música Músculo largo del cuello Este músculo va a tener varios orígenes Vamos a ver que va a estar situado en el tubérculo anterior El tubérculo anterior Y superficie transversa En superficie transversa Y vamos a estar hablando de la superficie anterior Superficie anterior Lo estaríamos viendo aquí Y La región de la superficie transversa entre C3 Entre C3 Lo estaríamos aquí, C3 Y después hasta T3 Entonces tenemos C3 C4 C5 C6 C7 T1 T2 Y hasta T3 Hasta T3 Es decir, es el tubérculo anterior Y la superficie transversa De C3 a T3 ¿Y dónde se va a insertar? Pues la inserción va a ser también En el tubérculo anterior y las transversas Pero en este caso entre C5 y C6 Es una de las inserciones Tendríamos Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Estaría la inserción A este nivel A este nivel De C5 y C6 Además también va a insertarse en el arco anterior del atlas En el arco anterior del atlas Lo veríamos aquí Arco anterior del atlas Además de la superficie anterior del cuerpo vertebral Del C1 Hasta C4 Entonces lo tendríamos en la parte anterior En la parte anterior de C1, C2, C3 y C4 Bien ¿Qué función va a tener este músculo? Va a ser la flexión Rotación Y inclinación De la columna De la columna cervical Depende cuál se contraiga De un lado del otro O de manera bilateral La inervación La va a aportar Las ramas directas Del plexo cervical C2, C6 Y la vascularización La arteria cervical profunda